El campo corto de la organización de los Miami Marlins y sobrino de Alex Rodríguez acaba de superar la participación de su tío en la Liga Invernal Dominicana de Béisbol. Joe Dunant terminó su participación en la Liga Dominicana con un promedio de bateo de 364. Disparó 20 imparables en 55 turnos y conectó dos cuadrangulares, uno de ellos un gran slam que decidió la victoria de su equipo. Combate bastante oportuno, pero en el plato implacable, obteniendo 6 boletos con un gran guante en la antesala ha ayudado al equipo de los Lerones del escogido a ganar muchos partidos de temporada. Además de tener un astronómico slogan de 600 y un porcentaje de envasarse de 429, Joe Dunant se considera una estrella y prodigio del béisbol. En 2017 se encontraba junto a su familia, en donde también se encontraba su tío Alex Rodríguez. Joe Dunant fue elegido por los Marlins de Miami. El torpedero, de 6'2 de estatura, ha tenido una buena participación en Ligas Menores desde ese entonces. Con un total de más de 230 hits en todas Ligas Menores, varias temporadas batiendo por encima de 300 de averaje, más de 50 dobles conectados y un total de 20 cuadrangulares. Jack Chismos es quien se encuentra en el campo corto para los Miami Marlins, un poco más joven que él, pero sin duda alguna sabemos que si Joe Dunant le dan la oportunidad de jugar en la antesala o en el campo corto en Grandes Ligas, no nos defraudará. Está sacando batazo de play profundo por el jardín izquierdo, atrás la bola. Se fue fuera la calle Joe Dunant y los Leones, ahora están ganando 4 carreras por 3, arriba los Leones. Bueno señores, un segundo.